Sé testigo del origen. ¿No quieres escoger tu camino? Hacer lo que tú quieras. The Optimus Prime. Tomen sus engranajes y liberen su máximo potencial. Este año, a robar. ¿Qué? Más fuerte. Transformense y a robar. No pares. Todo está bien. Eso no suena bien. Transformers 1. 19 de septiembre solo en cines. ¡Gracias!